Al Raywing Festival hay diferentes categorías y una de estas categorías es al otro lado del Atlántico. Y de allá te anima la Carla Campuzano, que de hecho viene desde México, si no me equivoco. Carla ha presentado a concurso el corto Anubis. ¿Quién es Anubis? ¿Anubis? Bueno, Anubis es el nombre de la serpiente. Yo trabajé con esta serpiente y fue de trabajar con las serpientes. Está inspirado en un mito urbano famoso. No sé si aquí en España se escucha mucho, pero bueno, está inspirado en este mito urbano. De que, bueno, ya se escucha mucho de, oye, es que una amiga tiene una serpiente que dormía con ella y ya se estaba estirando y se la iba a comer. Y tenía mucho tiempo que no comía y se sospechaba que se la iba a comer, no sé qué. Y la tuvo que regalar o dar en adopción o regresar a un zoológico, no sé qué. Y bueno, está inspirada en este famoso mito urbano de serpientes. Entonces entendemos que el corto, uno de los principales protagonistas, es un réptil. Claro, en realidad, de hecho, justo desde el primer casting yo necesité tener a la serpiente porque necesitaba tener a una actriz que fuera visualmente lo suficientemente poderosa y estéticamente bella, pero fuerte, para que ninguna de las dos se sobrepusiera en imagen y que le creyeras también. Porque no podías tener como la clásica belleza, ya sabes, ¿no? La típica belleza de telenovela mexicana, que no le crees. O sea, que dijeras, no, esa chica no tendría una serpiente. Entonces, cuando yo conocí a Natalia, a la actriz, y las vi en pantalla, dije, ella. O sea, ¿le crees? O sea, ¿le crees perfectamente que esa mujer? Es más, me han preguntado, ¿es su serpiente en la vida real? ¿Es suya? Y en realidad, esta chica le tenía fobia a las serpientes. A la actriz le tenía fobia a las serpientes. Y eso, bueno, no se nota en pantalla en lo más mínimo. Y, bueno, sí, es un poco. A ver, si a veces es complicado trabajar con actores, claro, trabajar con animales es complicado, pienso. Pero es que trabajar con serpientes tiene que ser aún más complicado, ¿no? ¿Cómo fue ahí la fusión, el participar, el rodaje con una serpiente? Y, además, comentando eso, que la actriz, en este caso, tenía fobia a las serpientes, ¿no? Sí, bueno, mira, te cuento un poco. La historia se inspiró un poco porque yo trabajé, conocí a los dueños de una de las dos empresas más importantes y grandes de animales que rentan para cine y televisión en México. Entrenan y rentan animales para cine y televisión en México. De hecho, ellos rentaron las panteras y los jaguares para Resident Evil, lo que cuando grabaron en México, para, bueno, grandes producciones que han llegado a Apocalipto, también la de Mel Gibson, que grabaron en México. Y, bueno, ahí necesitaron jaguares. Y ellos, bueno, uno de sus animales estrellas es esta serpiente. Entonces, de tratar con ellos y de ver cómo manejan a esta serpiente, y ellos me contaban esta anécdota, me llamó mucho la atención. Y yo veía cómo la manejaban, veía cómo era el trato con esta serpiente. Entonces, de ahí salió toda la historia, ¿no? De hecho, hay un pequeño detalle en el corto, que en el congelador está la comida de la chica, con sus ratones y la comida de ella. Y eso, bueno, también está inspirado en cómo yo veía la relación de ellos. Ahí metían sus cervezas, sus paletas de hielo normal, y las ratas que ya la venden así, venden las ratas al alto vacío, el alimento de sus serpientes, y metían ahí también junto a su comida de ellos, su comida, de sus verduras, su... Normal. Que no tenían ningún problema. Exacto. Y todo esto me llamaba mucho la atención, porque es un mundo completamente ajeno a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto, para llevar a tu pregunta, ¿no? Sí. Que, bueno, para ellos es algo completamente normal. Y, bueno, a mí me sorprendía muchísimo. Entonces yo dije, bueno, si a mí me sorprende que yo soy completamente ajena para ellos, o sea, para el resto de las personas, me imagino que también es, o sea, algo completamente... O sea, entonces, bueno, escribí esta historia justo porque aunque está basado en un mito y aunque no hay ningún hecho comprobado de que una serpiente se haya comido a su dueño, una buena serpiente en cautiverio, se haya comido a un ser humano o a su dueño, estas serpientes son originales de Tailandia, que es una pitón reticulada. Son físicamente capaces de comerse animales de incluso mayor masa corporal que nosotros. Se pueden comer a un cocodrilo, a animales con astas. Entonces, en teoría, serían capaces de comerse a una chica como la actriz, por supuesto. Entonces, en teoría, podría ser posible. Y, bueno, el trabajar con ella requirió conocer mucho antes su comportamiento, su... pues, haber trabajado, haber visto cómo se comporta ella. Conocerse. Sí, haber convivido mucho con la serpiente. Este... porque... y haber conocido mucho ellos. Porque la mayoría de ellos... es muy chistoso, porque uno tiene la imagen de los biólogos y uno cree que los biólogos son o trajeados o con batas blancas, lentes, este... ya sabes, ¿no? Este... y... o sea, la típica, el estereotipo, ¿no? Y estos biólogos, porque todos estos entrenadores que trabajaban con estos animales, para ser entrenadores y poder trabajar con ellos, tienen que ser o zootecnistas o biólogos. Y ellos, si te los describo, no me lo crees. Son... eran todos tatuados como especie de raperos, pantalonzotes, este... O sea, playerotas, ustedes le llamaban como camisetas, grandotas, este... rapados, como maras, o sea, tipo maras albatruchas, así ya sabes, como raperos. Y era muy chistoso, porque tú no podías creer, ¿no? Y este... y fue meses, meses... Ese trabajo. Meses de... de convivir con ellos, de... de... de conocer cómo se comportan estos animales, de... de convivir con la serpiente, de cargarla, de... de... de yo... Tengo fotos y fotos y fotos mías conviviendo yo con la serpiente, de... de... de aprender a... 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 a yo casi aprender a manejarla como ellos, para ya después, como directora, yo saber qué... qué... qué les podía pedir, qué se puede y qué no. Porque, por ejemplo, hay una toma en donde... en donde sale la serpiente oliendo al ratón. No... no quise tener un Domi, quería que fuera un ratón real. Entonces ellos me decían, es imposible, porque en cuanto la serpiente huela, que es un ratón, lo va... lo va... lo va... se lo va a comer. Y ya no vamos a poder trabajar con ella. Y... y era... era muy peligrosa esa toma. Quien no sepa, no tiene idea. Lo tuvimos que llenar de... de desodorante, de... 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 Tunear al ratón, tuvisteis que tunear al ratón. Hay muchas cosas. Carla, ¿es la primera vez que traspasa al otro lado del Atlántico este cortometraje? No, no. De hecho, este... ¿En cuántos festivales ha participado? Con este... yo... híjole, es que ya perdí la cuenta, pero más de 25 festivales. Más de 25 festivales, sí. Supongo que es la primera vez que vienes al Rewin Festival. Sí, sí, es la primera vez. ¿Qué te parece que un festival de estas características se haga, bueno, en un pueblo como este? ¿Qué impresión te da? Ah, me encanta, me encanta. Yo, este... cuando... cuando me enteré y bosqué un poquito sobre él, me encantó, porque... bueno... Anubis, se puede decir que empezó en Cannes, no en sección oficial, pero en una pequeña sección que se puede decir que le da entrada. No es una sección, como dije, oficial, le llaman Shurfing Corner, que lo que te da es como una entrada al mercado de... de lo que es el mercado de Cannes, este... para poder como conocer, entrevistarte con distribuidores y demás, y poder un poco empezar a empaparte de lo que es la industria, y este... y con ellos, o sea, con ese festival empecé con Anubis, entonces estuvo muy padre, porque aprendes que no eres más que una pequeña hormiguita, este... es muy... yo, para mí, creo que... o te pones las pilas y dices... ¿Voy para arriba o te vas para abajo? Este... Y descubriste el Rewind Festival. No, no, y a su vez, yo trabajo en México, en un festival que digamos que es el Rewind, pero en México, solo que... este... en el que trabajo es de género, de terror, sci-fi, este... y ciencia ficción, perdón, y... y fantasía. Y este... y se también toma lugar en un... le comentaba hace rato, eh... la persona que me fue a recoger, que... que sus conceptos de un pequeño pueblo, como dicen, acá y allá, son totalmente diferentes. Es existir. Allá, de verdad, cuando decimos un pequeño pueblo, es un pequeño pueblo. O sea, son callecitas estrechas, empedradas, o sea, de verdad, chiquito, chiquito. Y aquí su pequeño pueblo es una ciudad. Este... Entonces, bueno, allá de verdad, el pequeño pueblo es un pequeño pueblo. Y este... y a mí me fascina, porque son los festivales que a mí más me gustan, la verdad. Porque se sienten cercanos, se sienten cálidos, se siente... puedes conocer a la gente... A los vecinos, ¿no? Sí, o sea, puedes entablar conversaciones con los otros creativos, y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Casi ya para acabar, Carla, porque además me están haciendo señales de que ya mismo empezamos. No sé si es un mundo, el de los cortometrajes, muy masculino o cada vez es más femenino. Totalmente masculino. Totalmente masculino. Totalmente masculino. Totalmente masculino. Creo que cada vez vemos un poco de más mujeres intentando abrirnos paso en el mundo del cine, pero no deja de ser. No sé, aquí en España como sea, veo que hay más incentivos y hay más reconocimientos y cada vez empieza a haber un poco más de... Veo, por ejemplo, en el Festival de Gijón que el premio de mujeres de cine, cosas así. Pero en México, bueno, está de más decir que es abismal la diferencia, no nada más en salarios, el machismo y demás, pero creo que, bueno, en el cine se queda en puestos de maquillaje, de vestuario. Habemos muy pocas mujeres directoras. Creo que falta mucho. Creo que falta mucho todavía. No tenemos tiempo de más, Carla. Muchas gracias por venir. Y que haya suerte con el cortometraje Anubis. Muchas gracias. Muchas gracias.